Bueno, le hemos contado que el presidente electo, Javier Milei, sostuvo una reunión con el actual mandatario de Argentina, Alberto Fernández, con el objetivo de definir también los pasos a seguir para el cambio de mando. Vamos a tomar y retomar el contacto con Mónica Rincón a esta hora con un entrevistado. ¿Qué tal, Mónica? Mónica Rincón a esta hora. Miedo a lo que todavía no conocía. Vamos a conversar estos temas con Alejandro Caterberg, que nos acompaña. Ustedes lo conocieron en nuestras transmisiones de primera vuelta. Para mi gusto, aunque a él pudiera ver González, una de las mentes más brillantes y uno de los analistas más agudos de la realidad en Argentina. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Mónica. ¿Cómo estás? Muy bien. Quiero antes contarles a las personas que nos ven a través de las pantallas de Cine en Chile, antes que empecemos a conversar, Eyser nos va a ayudar a situarnos en donde estamos en Buenos Aires, porque eso es bien importante. Es un lugar precioso, es el sector que se llama. Ese es el círculo militar. Lo que están viendo es el sector que me explicaba Alejandro, que se llama como el barrio, la parte francesa de Buenos Aires. Luego van a ver un edificio que es gris, por arriba de los árboles y que tiene un tope, ahí lo ven, el que tiene ese tope como negro. Ese es el edificio Cábana, lugar donde entrevistamos a algunas personas, pero no voy a contar para no contar dónde viven. Pero ese es un edificio icónico de Buenos Aires. Sigue la cámara entonces nuestro Eyser mostrándoles la Plaza San Martín, preciosa, maravillosa, imponente aquí en Buenos Aires. Y luego esa torre que ven, que a mí, perdonen la comparación, pero a mí me recuerda un poquito, un poquito como al faro de la serena o algo así. Pero es la torre de los ingleses que luego le cambiaron de nombre y que la regaló en el fondo, la donó la comunidad británica local para conmemorar la independencia de Argentina. Así es que ahora sí, después nos devolvemos para poder conversar con Alejandro, este pequeño turismo por este lugar, este sector tan maravilloso de Buenos Aires. Alejandro, primero que envíe a estar acá. Qué precioso este lugar. Quisiera preguntarte tu primera impresión cuando viste los resultados. Ok, lo están transmitiendo, ves las noticias y ves el resultado y la magnitud. Dos cosas. Esperable, dado el contexto social argentino, dado el contexto económico argentino, dado lo que hablamos la otra vez, que es el quiebre de lo que fue la principal coalición opositora en la Argentina, como Juntos por el Cambio, que implosionó por todas las disputas internas y por todos los errores internos. Entonces, si uno mira los eventos de los últimos tiempos en la Argentina, uno decía, era esperable que el cambio se impusiera frente a un gobierno tan desgastado. Ahora, cuando uno amplía un poco la mirada, Mónica, es un hecho sorprendente, muy fuerte. Es la primera vez en más de 100 años en la Argentina que vamos a tener un presidente que va a gobernar sin el peronismo y sin el radicalismo. Los dos partidos tradicionales, centenarios, históricos de la Argentina, los partidos que tienen territorialidad, que tienen gobernaciones, que tienen intendencias, que tienen arraigo, que tienen control de la legislatura nacional, del Congreso Nacional. Bueno, en esta coalición de gobierno, en la de Macri, Macri no era del radical, pero su coalición estaba integrado por el partido radical. Bueno, esta es la primera vez en 100 años en la Argentina donde el presidente no va a contar ni con el radicalismo ni con el peronismo. Es un hecho muy sorprendente, como así un outsider, que para la Argentina no hemos tenido casos, que llega y en dos años, con una agenda muy novedosa, muy liberal, muy a la centro-derecha de la Argentina, logra imponerse con gran parte de voto popular. Milley le robó voto al peronismo. Eso te quería preguntar, porque el voto de Milley logra penetrar, porque uno decía, bueno, es que le va a quitar solo, probablemente Massa pensó que le iba a quitar sobre todo votos juntos por el cambio, pero penetra el mundo popular. ¿Cómo logre que quiebre marca eso con el peronismo donde era una base de apoyo que parecía Petra? Esa es la otra gran cambio, la otra gran sorpresa de lo que pasó electoralmente. Argentina, históricamente, la demografía del voto es muy clara. Los sectores trabajadores, las clases bajas, las clases obreras, votan masivamente al peronismo. Las clases medias altas votan al antiperonismo. Eso fue históricamente la Argentina. Este año, con la llegada de Milley, cambió eso. No, gran parte de los sectores populares votaron a Milley, así como gran parte de las clases medias, medias altas, mucho voto del interior del país. La variable demográfica que más empezó a explicar el comportamiento de la gente no dejó de ser el nivel de ingresos, el nivel socioeconómico, el nivel de formación, pasó a ser la edad. Entre los mayores de 50 años, si solo hubiesen votado a los mayores de 50 años en la Argentina, Milley perdía la elección. Entre los jóvenes, Milley arrasó. Era impresionante, además con un fervor, o sea, genera un fervor entre los jóvenes impresionante. Pero entre los jóvenes ricos y entre los jóvenes pobres. No hay distinción de clases, hay distinción generacional. Eso es lo novedoso en la Argentina. Una grieta generacional, digo. Claramente hay una grieta generacional que supera la grieta de clase. Hoy, a Milley, el apoyo entre los jóvenes de sectores populares, de sectores pobres, era similar al apoyo a Milley entre los jóvenes de sectores ricos. Esos son cambios muy importantes. Ahora, hasta acá es todo lindo, ganó Milley. Tiene telepatía, porque justamente voy por ahí, voy por eso. Voy por tu impresión de cómo, si va a tener Luna de Miel. Yo conversé en exclusiva para Cine en Chile, conversamos juntos, estuvimos con Eyser, con Victoria Villarroa, la vicepresidenta electa. Y nos dijo, Luna de Miel, no vamos a tener Luna de Miel. Tenemos claridad que no vamos, o sea, digo, algo que cada vez se da menos en América Latina y en el mundo. Las Luna de Miel son cada vez más cortas. Digo, la de los presidentes, bueno, no sé, lo de las personas, pero lo son. Y ya dijo, no vamos a tener. ¿Cómo empieza a complicarse el panorama? Vamos a lo complejo. Bueno, vamos a entender el contexto. Uno, la situación económica argentina es de una fragilidad fenomenal. La postergación de la solución de los problemas, el ir poniendo toda la basura bajo la alfombra, llegó a un nivel en la Argentina que yo no es más sostenible. Milley viene con vocación de cambio. No hay dudas sobre la vocación de cambio de Milley. Es más, había algunas dudas sobre si era excesiva la vocación de cambio con Milley y su acuerdo con Mauricio Macri y con el PRO moderan, por ahí, esos excesos de vocación de cambio, pero no hay dudas de que hay una vocación de cambio concreta, real y mucho más realista después del acuerdo político entre Javier Milley y el expresidente Mauricio Macri. Las dudas son otras. Las dudas son sobre si tiene capacidad de avanzar con el cambio y una segunda que va un paso más adelante. Si tiene fortaleza política para resistir lo que van a ser las consecuencias sociales de esos cambios y las consecuencias políticas, ¿no? Entonces, capacidad de cambio, uno mira el Congreso, Milley está con ocho senadores propios, el PRO... Tiene 72, para que sepan ustedes ahí en la casa, tienen 72. Necesitan 37, para que la gente acuerde el número. Milley tiene que llegar a 37 senadores para tener una mayoría en el Senado y poder aprobar las leyes. Tiene ocho. Tiene ocho propios. El PRO le puede aportar seis, son catorce, y hay que ver si empieza a hacer acuerdos con aliados provinciales o con algún sector del radicalismo que está muy peleado con Milley, que Milley criticó muy duramente durante la campaña. Hay algunos sectores del Partido Radical que dijeron, no vamos a apoyar a Milley, vamos a hacer oposición a Milley. Hay muchos otros radicales que son gobernadores de provincias, que en Argentina los gobernadores de provincias tienen mucha influencia sobre el Congreso y sobre sus diputados y senadores en el Congreso. Entonces, Milley puede generar acuerdos. De ocho senadores que tiene, podrá ir a 20, 25. Sigue estando bastante lejos de la mayoría. En la Cámara de Diputados la situación es un poquito más favorable para Milley. Tiene 40, tiene que llegar a 129. El PRO le puede aportar otros 40. Sí, es que lograr no ordenar a todos, porque algunos dicen que no va a lograr ordenar a todos los diputados. Y ahí va a tener que hacer mucho trabajo Mauricio Macri y dirigentes alrededor de Mauricio Macri para empezar a sanar las heridas que generaron esta campaña. Esta campaña generaron muchas heridas al interior de Juntos por el Cambio, que está quebrado, pero también mucha desconfianza por lo agresivo que fue Milley hacia muchas figuras de Juntos por el Cambio, especialmente el radicalismo o Horacio Rodríguez Larreta, que era el contendiente de Patricia Burrich en la primaria. Entonces, Milley a partir de ahora, Mónica, yo te diría, no tiene que demostrar que sabe de economía. Milley tiene que demostrar que sabe hacer política, porque a la fuerza, a los golpes, no va a lograr modificar las cuestiones básicas que Argentina necesita modificar. O sea, la estrategia que le sirvió a Javier Milley para ganar la presidencia no es la que le va a servir para lograr gobernar. No. Ahora, aunque no le guste, aunque no sea lo que pretende, no va a poder gobernar por decretos de necesidad de urgencia, no va a poder gobernar llamando a plebiscitos y que la mayoría de la gente vote si está de acuerdo o no con sus ideas, Javier Milley va a tener que gobernar generando acuerdos, buscando consensos entre los distintos dirigentes de otras fuerzas, con los gobernadores, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el mayor desafío, porque viene de una fuerza muy nueva que tiene escasos dirigentes, que no tiene expertise. Ninguno de los dirigentes, ninguno de los congresistas que se incorporan al Congreso por parte de Javier Milley, de los ocho senadores que incorpora y de los cuarenta diputados que incorpora, ninguno de ellos estuvo jamás en el Congreso. De todos los ministros que nombró ayer Javier Milley, ninguno de ellos fue anteriormente intendente o gobernador o ministro de ningún gobierno. Es toda gente que responde a la demanda de cambio que los argentinos tienen, que esa es la parte positiva o que Milley puede satisfacer, pero esas caras nuevas vienen con falta de experiencia. Cierro preguntándote en conjunto. Primero, ¿qué efecto puede tener todo esto para Chile? El liderazgo de Javier Milley para Chile, para las futuras incluso cargas presidenciales, y por otro lado, si tú crees que logra completar su mandato Javier Milley. Bueno, sí, supongo que sí. La pregunta viene a cuenta, estimo Mónica, que Mauricio Macri fue el único presidente no peronista en Argentina que completó su mandato. Por eso no lo estoy preguntando. Falta mucho para eso. Vamos a ver paso a paso.